La semana pasada estuve en Buenos Aires, en la reunión del C40, que fue una reunión de alcalde a nivel mundial, donde se está trabajando sobre la Agenda 2030 y la Agenda 2050 de cambio climático. Y en ese aspecto, si bien la gran responsabilidad la tienen las grandes ciudades que son los generadores del dióxido de carbono, nuestra ciudad está incorporada en esta agenda de la no emisión de gases de efecto invernadero o en la Agenda, lo que se llama habitualmente, generar las medidas de mitigación para que si emitimos gases de efecto invernadero también generemos medidas que lo mitiguen. Y en ese aspecto hay muchas cosas que se están haciendo en la ciudad que están dentro de un plan de acción climático que ya lo tenemos elaborado y que lo hemos presentado ante la Federación de Municipios que estamos por el cambio climático, que es la RAM, que eso se elaboró en la Secretaría de Tito Troncoso y que prevé muchas medidas que tienen que ver con la mitigación. Una, por ejemplo, es que tenemos que proponernos firmemente llevar al 100% de luces LED, que son luces que emiten muchísimo menos gases que las luces de sodio que actualmente tenemos. Avanzamos mucho y somos un ejemplo a nivel nacional para una ciudad del tamaño que tenemos nosotros con la bicicenda y la ciclovía. Decirle al Ramirense que la bicicenda y la ciclovía tienen un efecto importantísimo en la no emisión de gases y es lo que se viene para todas las ciudades, sean grandes, medianas o chicas como las nuestras. Las bicicendas hay que promoverlas porque es la forma de trasladarnos de manera segura sin emitir gases. Y bueno, y después obviamente otras cosas, las plantaciones de árboles que se hacen, obviamente el reciclado que tenemos que mejorarlo y reiteramos de vuelta, o sea, pedirle a todos los ramirense que tienen que separar, que tenemos que separar mejor las botellitas de amor, hay que hacerlas porque todos los plásticos que se tiran no se reciclan y están 100 años enterrados y afectan el medio ambiente. Que tenemos que separar el aceite, la municipalidad también nos está recolectando por separado, las tapitas, o sea, tenemos que hacernos responsables de todo lo que es la basura que generamos, que no solamente tiene un efecto positivo sobre el control del medio ambiente, sino que también le da la posibilidad de un proyecto de vía a todos nuestros recicladores en la planta de reciclado. O sea, todas esas cuestiones que tienen que ver con una agenda de cambio climático, Ramírez está incorporado, tenemos un plan local de acción climático, y eso es muy importante porque a futuro nos puede proyectar cómo tiene que desenvolverse la ciudad para que podamos aportar nuestro granito de arena para que nuestro mundo pueda ser cuidado. Y en ese aspecto, el caso de estas obras que estamos haciendo también tiene esa mirada de no solamente lo inclusivo, que es muy importante, sino también con el cuidado del medio ambiente. Por eso, todo el tratamiento que se le hizo a los árboles, una poda correctiva, muy cuidada, muy estudiada, donde Silvia Brunner, que es una ingeniera agrónoma de nuestra ciudad, aportó todo su conocimiento y su caudal de experiencia, para que hoy los veamos florecidos. Estos falsos lapachos que tenemos y estos árboles que están en la plaza, hace muchos años, si la gente toma memoria, no florecían, productos que no estaban cuidados. Hoy tiene una poda correctiva y los van a ver floreciendo, y la verdad que es muy lindo, y por eso también un mensaje, tenemos que informarnos siempre, antes de hacer la crítica. Nosotros la crítica la aceptamos y están buenas, pero cuando nosotros empezamos el trabajo sobre los árboles, donde estuvo María Laura trabajando mucho, y todo su equipo, no lo hacíamos al azar, sino que había un estudio previo. Y hoy ustedes pueden ver, y por ahí hay algún vecino que no lo podó como corresponde, pueden ver la diferencia entre un árbol que está cuidado, por la municipalidad, hay un árbol que por ahí, un vecino con la mejor voluntad, porque eso siempre lo descartacamos, por ahí no lo podó y no lo atendió como corresponde. Bueno, vamos en ese sentido, digamos, el cuidado del medio ambiente, y todas estas plazas tienen esa mirada también inclusiva y de contemplación de la no emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, Intendente, para terminar, firmó un convenio con su colega de Villa Urquiza para lograr beneficio para los ramirenses que quieran descansar y veranear en aquella localidad, ¿no? Sí, bueno, es una tensión del doctor Manuel Tenen. Ustedes recordarán que tenemos un viejo regador, marca Chevrolet, modelo 1967, que nosotros lo dejamos utilizar, porque, digamos, para la estructura que tiene Ramírez hoy, el tamaño, la verdad que se hacía antieconómico. Entonces, se lo cedimos a ellos en como dato por un tiempo. Ellos lo recondicionaron, le han hecho una inversión grande, pero, bueno, para el tamaño de Villa Urquiza le sirve bien. Y a cambio de eso, bueno, nos ofreció un acuerdo que lo celebramos donde los empleados municipales van a poder gozar de las instalaciones de camping y de playa de Villa Urquiza por esta temporada de manera gratuita. Bueno, un agradecimiento al Intendente también, porque, bueno, es una forma de colaborar y de ayudarnos mutuamente entre municipios de la provincia de Entre Ríos. Bueno, gracias. Se viene un remate municipal, ahora me acabo de acordar también, prontito, ¿no? También se viene un remate que se hace en los próximos días. La verdad que no tengo bien preciso la fecha, pero, bueno, ahí está Pablo Diriondo con su equipo trabajando en toda la cuestión legal. Se va a hacer un remate de varias herramientas, las dos retroexcavadoras, un par de camiones que nosotros ya hemos dejado de utilizar, que por ahí para otro municipio, un privado, le puede servir. Y la idea es los recursos que se utilicen ahí, que van a ser volcados para la compra de un bien de capital, y hay un porcentaje que se acordó en el Consejo Deliberante que va a ser para otorgamiento de ayudas a entidades sin fin de lucro.